Hola mis queridos amigos y amigas de La Historia con Gilma. Hoy estamos aquí en este miércoles de Cuento y Encuentro. Íbamos con un cuento que se llama Traga Palabras, que es de mi autoría. Un día lo decidió y empezó a hacerlo. Iba a tragarse todas aquellas palabras que en su vida estaban de más. Frases de frustración, tristeza, desaliento y sobre todo las insufribles cursilerías que en un momento de amor decía. Total, eran prescindibles y molestas. La metían en problemas, la hacían quedar mal. Representaban anhelos, expectativas que no venían al caso. Tomar la decisión y llevarla a cabo fueron, sin embargo, dos cosas por completo diferentes. Nunca pensó que sería tan difícil tomar la palabra, llevársela a la boca y devorarla. Al principio las palabras eran amargas, como si al verse interrumpidas y negadas, se llenasen de ese particular sabor que resultaba tan desagradable como perturbador. Luego, sin embargo, fueron haciéndose muy, muy dulce. Otro problema fue tragarlas. Se atravesaban en la garganta, producían cierta carraspera, molesta y llegaban a suspender la respiración. De manera que se convertían en algo asfixiante y, sin embargo, poco a poco se acostumbró a ello. Cada vez fue más fácil, más sencillo hacerlo. Lo que no sabía era que, si bien las palabras se llevaron la desazón, la incomodidad, la angustia, también arrasaron con los colores de su humanidad. Así que, sin darse cuenta, se fue desvaneciendo, se tornó en una imagen gris, en una transparencia casi imperceptible, que además de silencio, dejó la certeza de haber perdido con las palabras toda capacidad de amar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.